¡Está querido! No se vaya. Enseguida volvemos. Comienza el viaje por Argentina. Pero nadie debe venir a Indesión. Sí, nadie quiso verla. Y esperando la bajada lo fuimos acostumbrándonos. Por Bolivia. Para el día de la fecha, los ciudadanos estarán obligados a cargar con el siguiente peso de la deuda. Por Brasil. Para hoy y mañana, el Ministerio de Economía prevé un ajuste de dos furos en todos los cinturones del país. Repetiendo, dos furos en todos los cinturones del país. Por todo Latinoamérica. La Organización de los Países Arrodillados realizó su evento anual en el Salón del Pilton Hotel. El domingo 8 a las 22, el viaje de Pino Solanas, Walter Quiroz y la participación de Fito Paez. Un viaje inolvidable. Pero doctor, ¿no hemos tocado fondo? En absoluto. Seguimos navegando, yo diría, con viento en popa. Todo el cine nacional está por volver. Quiero siempre compartir con vos Compartir nuestra ilusión Y que estemos cada día más unidos, juntos como hoy Caminemos mucho, mucho más Dar un paso es comenzar Nuestros sueños que se cumplirán En hermosa realidad Encuentre la propuesta más completa para su belleza Encuéntrela a través de una revendedora su Porque solo una revendedora su Le puede ofrecer también productos de la línea Vía Balrosa Sus cosméticos Siempre es más Oh no, su panza crece día a día Oh, ¿está cansado de luchar para bajar la panza? Tardaría una vida Ahora tenemos el sistema UpShaper El modo rápido y fácil para tener abdominales firmes Y una cintura esbelta con solo unos minutos por día ¡Mire! Las flexiones comunes pueden trabajar los músculos incorrectos Ignorando los abdominales inferiores Pero el extensor del UpShaper para los abdominales inferiores Fue diseñado para focalizar justo donde usted más necesita De hecho, en un EMG el UpShaper presentaba mayor actividad En los abdominales inferiores que cualquier otro aparato El sorprendente sistema de apoyo para la espalda sostiene la columna Tonificando y endureciendo los tres grupos abdominales Con solo cinco minutos por día Perderá la panza en semanas, no en meses Con el sistema UpShaper puede reducir centímetros de la cintura y afinar la figura Para una rutina más intensa deslice las manos hacia abajo por la barra Obtenga el máximo trabajo en el menor tiempo Reduzca la cintura, elimine los rollitos y modele un abdomen tonificado Con un sistema para ejercicios único e increíble Liviano y compacto se pliega fácilmente para guardarlo en el armario Pruebe el UpShaper en su hogar durante 30 días Pruebe su acolchado extra grueso Las cómodas manijas El práctico extensor para los abdominales inferiores Y vea usted mismo los resultados sorprendentes Recibirá nuestra exclusiva guía de nutrición UpShaper Para mantenerlo en forma toda la vida Y se ordena ahora, recibirá el video UpShaper de 40 dólares gratis Le garantizamos que reducirá 10 centímetros y 4 kilos O le devolvemos el dinero Adquiera ya mismo su UpShaper llamando al teléfono en su pantalla Utilice su tarjeta de crédito y abónelo en hasta 12 cómodas cuotas O aproveche el precio especial de contado TV Compras, productos de excelencia para su hogar Garantiza su compra ¡Llame ya! El mejor cine nacional está por volver La canción nacional está por volver Entonces Google El mejor cine nacional está por volver Cuando tú seane El mejor cine outside Por volver Ni os El mejor cine La manera Doctor Esat ¿Pero qué haces? Retirarlo de aquí.